La Z y la L Que bien te ves Tanta preciosura Mi nombre es Sayun y he venido a conquistarte Y tal vez conmigo bailes No se lees ese ritmo lento acelerado Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Siempre dice el tiempo la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un biquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento I know you like to say that don't let go They say you're stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser su confidente Bailaremos, hoy se corre por la mía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Bailaremos, hoy se corre por la mía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, ee, ee Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, ee, ee Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan hace tiempo Gracias por ver el video